¿Qué pasa con Confucio? Pero no podía llevar a cabo, sin embargo, en dinastías posteriores, los gobernantes lo tomaban como doctrina para gobernar fácil al pueblo, porque ahí tenía, te decía, fidelidad, piedad familiar, amor, benemorencia, etc. Porque según esa doctrina, el pueblo quería más manso, más fácil que convivir uno con otro. Por eso, Confucio puede decir que sus doctrinas, en muchos años, fueron doctrinas para la educación al pueblo en la historia. Porque según eso, para poder seguir desarrollando esa línea cultural, esa tradición. ¿Y qué le parece que haya participado tanta gente, que haya venido tanto público de la Argentina para interesarse por estas cuestiones ligadas a China? Porque ahora Argentina y China tienen relaciones muy estrechas. Ambos gobiernos mantienen posiciones semejantes o iguales en el escenario mundial. Y tenemos, como he hablado al principio, que relaciones bilaterales, sobre todo política económica, son muy buenas. Siempre están en el camino de rápido y sano desarrollo. Y como por distancia geográfica, China y Argentina es más lejos uno del otro, parece. Solamente volando, sin contar escala, más de 25 horas. Entonces, como la distancia también implica más alto costo de intercambio cultural. Por eso, ambos países somos países en vía de desarrollo y faltan recursos. Por eso faltaría un poco, hay carencia en el miedo mutuo. La gente ahora, al ver que estamos en buenas relaciones, nos hace falta conocer uno hacia el otro. Y tenemos que hacer más intercambios culturales. Tenemos que organizar actividades como esta. En China también, incluso recientemente, se organizó como subsede de Mundial de Tango en Pekín. Y salió en primer lugar y va a participar en el Mundial de aquí este mes. Tenemos que hacer ese tipo de intercambios para conocerlos mejor, entendernos mejor. Y si no, algunos, antes, si no, 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 no había intercambio. Solamente decía, algunos medios occidentales decían esa cosa y la gente lo cree. Entonces, tenemos que organizar ese tipo de actividades para, 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 para que nosotros podemos conocer más profundamente echar una base de amistad, de cooperación, de beneficio mutuo. Seguro. Bueno, y es fundamental el conocimiento, no solamente a nivel político, a nivel cultural, sino de la gente en general. De la gente, en general, claro. Nosotros, justamente, a través de nuestro medio de Asia Infoñulo, que tratamos de difundir las relaciones de Argentina con los países de Asia y le damos mucha importancia a China. Y esto que usted decía del torneo de tango, tanto a los chinos, por lo menos allá, ¿ha tenido repercusión? ¿La cultura argentina tiene cierta esa repercusión? Sí, porque tango, ahora si va a la calle, en la grande ciudad pregunta a un chino, cualquier chino, ¿qué conoce de Argentina? Seguramente ellos dicen, fútbol, tango, y claro, vino, y asado, por lo menos, va a nombrar esto. Porque tango, porque nosotros, China y Argentina, firmó, ambos convenios firmó un convenio de cultura en 1984, y han firmado, posteriormente, nueve plan ejecutivo, o programa ejecutivo, de tres años o de cuatro años, para llevar a cabo una serie de actividades culturales de intercambio. Y la gente conoce poco a poco la cultura argentina, y sobresale tango, porque en los grandes eventos internacionales, siempre tiene la presencia de tango. Por ejemplo, en el festival internacional, Missing en Beijing, que se hace en mayo de cada año, y el festival internacional de Shanghai, que se hace en finales de octubre y noviembre de cada año. Creo que durante los últimos cinco o siete años consecutivos, hay tango en esos festivales. Por eso, en 2010, cuando el Expo Shanghai, el pabellón nacional argentino fue más visitado, que superó, el número de visitantes, superó a cuatro millones. Es el pabellón más visitado entre los países de América. Causa por cual es el tango, yo creo. ¿Y hay algo previsto, que tengan previsto, para presentar a nivel cultural aquí en Argentina, a través de la embajada, o algo que estén preparando las comunidades? Sí, porque ahora, siempre ahora en Barrancas, en Aribeños, hay pronto, creo que el mes que viene, va a una fiesta de luna, que es la fiesta tradicional. Y cada año nuevo, año nuevo chino, creo que el año que viene, será el 30 de enero, también va a organizar esas actividades. Yo le dejo la inquietud, que cualquier noticia que haya para difundir respecto a temas culturales, de cualquier índole, comercial, lo que sea, pero en temas culturales, nos avisen y nosotros lo vamos a difundir. Ah, entonces, ahora le aviso una. El 23, otro viernes, 23 de agosto, nosotros estamos, una semana de la cultura china, en Vicente López, ahí al lado de Olivo, ahí con la municipalidad de Vicente López, hay exposiciones, hay cine, hay danza de león, a las 19, 30 horas, si usted tiene interés y tiene tiempo, será bienvenido. Bueno, lo vamos a difundir y vamos a ir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.